Hola, ahora me encanta el mundo del bricolaje, me encanta el tema de los utensilios, las herramientas que se utilizan y aquí, por ejemplo, después de restaurar esta mesilla, que es del siglo XIX, con marquetería y palosanto, tenía muchos problemas, sobre todo de estructura, porque tenía lo que es la parte de la estantería baja todos los ensambles partidos, porque lo que es la madera se ha contraído y al contraerse se ha, como se dijeron, deformado de alguna manera. Es muy importante, por ejemplo, mirar los carriles de los cajones, porque aquí nos encontramos que con el uso, estas partes del frontal del cajón se van desgastando, perdiendo lo que es el palosanto, el bog y la marquetería, si esto no se restaura y no se trata antes. Se han puesto dos correderas de maderita para ganar de altura y que no nos roce el frente. Su nutrición de la madera ha sido a base de goma laca, en diferentes fases, y entre fase estropajeando para dejar una superficie completamente lisa. Y se ha protegido légicamente para que tenga una larga vida.